Es algo muy bonito porque como todo el mundo sabe, yo amo América, desde chiquita le voy y después de debutar en este club, luego me fui por mi crecimiento y todo eso, pero regresar en mi nueva versión, mi nueva persona, estar aquí y saber que puedo hacer historia, puedo quedar campeona, es un sueño para mí, yo creo que es lo más bonito que me ha pasado llegar a este club y hacerlo muy bien, es mi sueño. Claro que lo quiero, la verdad en estos meses que he estado con él me he dado cuenta que es un entrenador y un grupo y él no tiene la culpa de nada de lo que haya pasado, simplemente no se nos dio, no tuvo la actitud suficiente, pero a mí se me hace el mejor entrenador que he tenido y creo que todo el mundo debe saber eso. Pues estoy muy feliz de haber cumplido porque yo amo Tigres, me encanta jugar con esta camisa, me encanta la afición, mis compañeras, de verdad jugar en este club es una sensación increíble, que siento mucho amor por la institución.